Bueno, pues nada, lo he mejorado, lo he mejorado, le he dado una pequeña inclinación, y bueno, parece que ya no se ve tanto el palo, ya pues más profesional, era simplemente una pequeña inclinación. Bueno, pues os muestro mi palito de selfie, que he hecho con un palo de escoba, he hecho ahí, bueno, ya os muestro el vídeo, y como tenía una carcasa de otro celular grande, el Samsung, pues me entra en este perfecto, o sea, me entra que como es más grande, pues no es, hay que aprisionarlo tanto, y queda perfecto, le echo un huequecito por atrás, pues para grabar de frente, ¿no? Y bueno, pues así no me canso tanto tenerlo a la mano, y nada, pues bueno, pues esta charla comienza dentro de un ratito, que me voy para el bosque con vosotros, y os cuento unas cositas, va a ver. Bueno, buena gente, aquí comienza un nuevo vídeo de reflexiones en el Cobaté. El otro día estaba vagueando un poquito, y estaba pensando sobre mis momentos, ¿no? La vida que he tenido, más o menos hasta ahora, las personas que han estado conmigo, que me han acompañado, que han estado existantes, y me estaba fijando en algo, ¿no? Y es la típica pregunta, que de alguna forma nos hacemos un traje. ¿Existe la mala suerte? ¿Existe la buena suerte? Y sobre esa historia, pues prácticamente es que me he ido. Mi reflexión me ha llevado a, pues, pensar, meditar, si existe realmente la mala o buena suerte. Y bueno, pues mi conclusión es que no existe. Eso de mala suerte, eso de mala suerte, no existe tanto así. Sí existe la gente que te aporta, la gente que te acompaña, ya sea por un tiempo determinado, pues en un instante, que conozcas en un bar, verás, que entro a este lado del bosque. Y cuando entro, pues, saludo a todos. Este es, como os he dicho en otro vídeo, un llagrumo, el árbol hueco, y antes de entrar, pues, de hace años, lo he dado como, digamos, como el árbol, al que le doy las gracias, y a la vez doyle gracias, a todos los seres visibles e invisibles buenos, así como a los animales, a las plantas, a los árboles que están en esta zona. Y es algo que es como una forma de pedir permiso y de agradecimiento, ¿no? Salud a ti, on vivientes, animales, plantas, árboles, seres visibles e invisibles buenos, sagrados sois. Y con esto, pues, accedo al bosque. El bosque, no se puede entrar uno al bosque como el que ala, me pertenece. El bosque es mío, como soy un ser humano, soy superior, y esto es mío. Merece su respeto, hay que pedir siempre permiso, agradecimiento. Y, por un instante seguro, que te va, pero no te va a pasar nada, ni vas a tener una experiencia negativa. Todo lo contrario, una experiencia bastante positiva. Y es, simplemente son seres vivos, estamos rodeados de seres vivos. Aunque no lo veamos, estamos totalmente rodeados de ellos. Tanto de animales, del reino mineral, animal, vegetal, y astral. Por lo tanto, siempre hay que, como os digo, pedirle, o sea, ser consciente de donde estás entrando. Este árbol se cayó ya hace rato, al camino. Esto llega hasta allá abajo. Tenemos que cortarlo, siempre lo digo papá, pero nunca, nunca se movida. Tenemos que cortarlo porque en el momento que este se seque, se lleva la tubería que tienen aquí, que es la tubería que va a dar a los peces, de la que también se alimenta a otras personas, y yo. Y esta es la de beber, la de los manantiales. Pues, como os iba diciendo, el bosque tiene vida, más de la que nosotros no creemos y pensamos. Por lo tanto, no puedes entrar aquí como el que entra por su casa, así. Y encima yo he hecho la prueba, ¿eh? Yo hace tiempo hacía la prueba de entrar así, a lo abrupto, ala, por pelotas. Y no me iba muy bien. No es que me pase una fiesta, ala, no sé qué, no. No, sino que no sentía buen rollo, no sentía, o sea, no sentía esa energía como siento cuando soy consciente de que estoy entrando a un mundo natural del cual nosotros pertenecemos. ¿Ves? Este es el agua de los manantiales. Tiene filtro de arena y también tiene otro filtro de abajo. Y por aquí, pues, llega a la casa y en la casa tiene otro filtro, nada, filtro normal para separarlo, pero es agua viva. Y os puedo decir una cosa. Bueno, luego veis esa otra tubería, que es la que cuando está lleno, pues, va al arroyo y vuelve al arroyo, ¿no? Os puedo decir que somos dichosos, muy dichosos. ECOBATI es una dicha porque con la seca que hay, y en la capital hay ya restricciones de agua, nosotros aquí tenemos agua y no cualquier agua, agua viva. Agua llena de vida. Yo nunca he tenido problemas estomacales y de ningún tipo, ni cuando me he bañado en ella, he tenido nada. Nunca. Y tengo 11 años. Por lo tanto, somos dichosos de estar aquí. Fijaros que el arroyo, pues, no corre como otros vídeos que yo veía ahí, porque, bueno, ahí seca, pero como quiera todavía sigue. Porque es fundamental, señores, no podemos cortar árboles que vienen de las cuencas, de los arroyos, que están cerca de los arroyos. Nada. Eso para las gotas de rocío de la mañana. Eso hace que miles y millones de gotas caigan al suelo, filtren, se alimentan las plantas y los animales y vuelvan al arroyo. A través de, pues, eso, de aberturas de piedras, de, inclusive las jaibas, que son, que, que son cangrejos grandes, que están riquísimos, por cierto. Yo hace muchos años que no como, porque me he vuelto vago para cazarlas. Pero, y no cazamos, hay muchísimas aquí. Y, y hacen huecos. Hacen huecos. ¿Y qué produce esos huecos? Muchas veces el agua se puede ir por ahí, pero la mayoría de las veces, cuando ellas en sequía hacen huecos, lo que están haciendo es abriendo venas de agua. Porque ellas van donde está el agua. Entonces, abren el hueco y por ahí sale un chorrito de agua. Por lo tanto, son muy buenas que en los arroyos hayan jaiba. Bueno, que te las quieras comer, bueno, vale, no te digo, pero cómete, cazarlas que te vayas a comer. No como gente que cazan ahí cientos y, no, no. Mira, con diez jaibas tienes ya una comida para ver a gente. O sea que, que no hay que ser abusivo. Y las jaibas de aquí comen, como veis, guineos, plátanos, que se caen. Mirad, esos de ahí, esos son lulos, rulos, son gordos. Mirad aquí arriba. Pues, vamos a ir donde, a la piedra, que suelo estar, donde medito un poquito. Hace años yo meditaba aquí todas las tardes. Por ahí baja el agua, el arroyo ha sido por ahí. Y ahí viene el agua de los malantiales, de esas cuevas, que están en las piedras. Y la recojo ahí, por ahí. La recojo por ahí, dentro. Y bueno, pues, eso es lo que, este ruidito, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Voy a subir y vamos a hacer, la charla la voy a dar más arriba. Vamos, ya, ya vamos a subir en la parte. Hay que tener siempre cuidadito, mirad. Hay que tener siempre mucho cuidado cuando se va al campo. Cazadas, siempre digo, bueno, aunque yo no las tenga ahora, tengo unos coros. Hala, ahora que voy a hacer, lo voy a dejar aquí. Ya, vale. Descaso, descaso se van a hacer. Aparte de que, bueno, descaso, tú tienes, que somos antenas, recordad que somos antenas, receptores y emisores. Por lo tanto, por los pies y por el tope de la cabeza. ¿Ok? Pero aquí hay otro manantial que tengo que conectarle, que hace muchos años que lo conecto. Mirad cómo está ahí el agua. Este yo he subido hasta arriba, hasta donde comienza. Y es increíble porque sale de la propia tierra. Hay agujeros en la tierra y brotan por esos agujeros. ¡Pla, plop, plop! Con burbuja, es increíble, es maravilloso. Este enlace sale de la propia tierra de abajo. Y los otros, pues, vienen de la roca. Filtrados. Bueno. Mira qué roca más bella. Aquí en el Cobatay lo que hacemos muchas veces cuando viene gente a la hospedería y han escalado, han hecho, tienen buenos calzados, pues lo que hacemos es que subimos hasta el nacimiento a través del arroyo, ¿no? Escalando. Hay varias paredes así. Y como tengo tres arroyos, pues tengo uno dificultoso, otro medio y otro fácil. Y este es uno de los medialos. Mira, qué árbol más grande es el. Bueno, no lo veis bien. Bueno, pues, me voy a sentar por aquí y vamos a comenzar la charla. Es que yo me quedo dormido con estas imágenes. Está dormido, me quedo meditando. Vamos a comenzar. me voy de ahí agua muy bonita así que voy a dejar el palito en algún sitio siempre es bueno antes de beber de estos lugares enjuagarte la boca unas cuantas veces ya si quieres ponerle un número místico lo pones 3, 6, 9 o 7 o el que te dé la gana yo suelo hacerlo 3 veces y eso hace que empieces a tener contacto, acordaros que a través de la boca se adquiere energía como se ha dicho con el tema de la alimentación por lo tanto ya una vez que entra en contacto con tu boca ya la boca empieza esa energía corre ya empieza a a expandirse por todo el cuerpo al enjuagarte también eliminas pues bueno todo lo que tengas en la boca un poco todo aquello de saliva que hace tiempo todas esas bacterias no son para que la elimine porque esta agua no elimina bacterias pero bueno te refresca empiezas a tomar contacto luego empiezas a beber y de a poquito también se puede ver enjuagándote la boca haciendo que coja oxígeno el agua y te lo tragas eso también estás alcalinizando mucho más el agua también cuando tú enjuagas la boca bubú pero ya una vez que te has enjuagado antes hay que rica los sesenios los auténticos sesenios porque luego explicaré lo que yo tengo entendido y siento sobre los sesenios que tanto os hablo de ellos decían cuando bebían agua ponían estos dos dedos en el agua y decían recuerda tu código y sana mi cuerpo por dentro y por fuera cuando me baño cuando tú le das ese mensaje al agua cuando tú le das ese mensaje al agua sabéis que el agua acumula mensajes es programable de hecho por eso tiene que este agua es agua viva porque tiene una programación natural la que el sol y la naturaleza puede dar que muchas veces el sol te puede dar una programación bueno pero eso es otra historia entonces tú lo que haces es que recuerde su código y sale mi cuerpo por dentro y por fuera y de verdad que os va a ayudar os va a llenar todo las células van a estar gritando de alegría recuerda tu código y sale mi cuerpo por dentro y por fuera ah que rica está por dios luego pues bueno por la zona de aquí de la coronilla haces como una pequeña limpieza tú visualizas que cuando pasas la mano con el agua que tú sientes el frescor estás limpiándote de toda aquella energía tóxica de ruido que de alguna forma son aquellas energías que si has estado en la capital pues están ahí acumuladas son ruidos de toda esa frecuencia electromagnética tanto de de todo todo lo que es el electromagnético celulares corriente eléctrica todo y de gente claro wow gracias 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 salud hola aquí me veis estoy subiendo por aquí tengo ahí un sitio otro otra de las cosas que encontráis podéis encontrar en los arroyos es un tipo de energía que hay que tener hay que conocerla hay que conocerla hay que conocerla porque como explicaros las corrientes telúdicas del del planeta sabéis que hay corrientes telúdicas y las corrientes harman son una malla que crearon crearon este planeta la crearon precisamente pues para tener control de nosotros a través de esas es como una gran malla que la llaman también la que está arriba en la estratosfera pero sobre todo esta es la que a través de nuestros pies por eso digo que nuestro pie absorbe pues nos dan programaciones vuelvo con las programaciones y hace que que bueno pues que nos induce y así como nos crean enfermedades las corrientes telúdicas están de norte, sur, este y oeste hay unas y luego están las otras que son noreste, sureste entonces en los arroyos hay corrientes telúdicas de hecho por eso siempre lo que son bautizos que se hacían antes y rituales se hacían en los ríos y en los arroyos aparte porque el agua tiene programación también en los arroyos porque corren corrientes telúdicas por eso ojo de hacer mucha meditación en los arroyos mucho tiempo porque así como puede cargarte te puede descargar no todo el mundo está apto para estar meditar en los arroyos sobre todo en esto que corre agua porque al correr agua ya está creando una corriente energética ¿me entendéis? por lo tanto hay que tener cuidadito y hay que saber un poquito de eso wow el palo este mola que te cagas y entonces dirais y tú bueno yo la verdad es que estoy un rato si he tenido meditaciones un poco estoy más adaptado a ellas hay personas que no aguantan mucho comienzan bien y luego terminan como medio medio mal y nada después de toda esta charla sobre las energías que podéis encontrar en el bosque por ahora en los arroyos y como debéis de entrar al bosque pues os voy a dar lo que os comentaba al principio la mala suerte para mí no existe existe sí personas que de alguna forma tienen una energía tienen una personalidad que esa energía crea esa personalidad ya sea de haberlo vivido de niño una parte traumas familiares de amigos de experiencias de la vida que de alguna forma pues forman tu personalidad y crean una energía entonces sí creo en que si tú quieres tener si tú eres una persona que tienes digamos una línea en la cual tu vida siempre ha sido eso de exitosa no sé no me gusta mucho pero para que nos entendamos has tenido una vida que de alguna forma pues te ha ido bien has hecho lo que has querido eso es importante más que exitosa has hecho lo que has querido y te has movido como te has querido mover y te has dado cuenta que muchas veces todas esas vivencias y experiencias que han resultado positivas que has hecho que has cumplido con tu razón de ser o con tus objetivos pues ha sido gracias a muchas personas a una persona o dos o tres o varias personas que han estado contigo que te han aportado te han alimentado con su energía para que tú pues te encamines y puedas cumplir con ese deseo no sé deseo ese sentir que tienes de caminar por tal o por cual zona y así también pues hay personas que te acompañan en la vida y que te privan te cortan te cauterizan te... te... pues eso te ponen barreras sin ellas saberlas o sin ellos saberlos o sea ni tú tampoco lo sabes tú dices porque yo antes coño yo conseguía esto yo hacía lo otro yo siempre me marcaba unos objetivos iba hacia ellos y no sé los conseguía y de repente ahora conozco a este hombre conozco a esta mujer conozco a este grupo porque en el trabajo es así por eso voy a hablar del trabajo y resulta que no que no avanzo que no que hay algo que no me lleva a lo que yo era antes a como yo me movía antes me expresaba me manifestaba también entonces ¿por qué? entonces hay que mirar no de la mala suerte ¿no? que es que he visto un gato negro que es que he visto un trece no es que al lado mío o en mi entorno hay personas que que sencillamente no aportan nada personas que de alguna forma pues te privan te cortan te merman esas esas energías en la cual pues de alguna forma eh pues tú antes con esa energía podías cumplir tus objetivos me enrolla un poquito pero es mucho más sencillo o sea hay gente que te puede ayudar a favor o en contra no se llama también vampiros porque vampiros energéticos lo hay en todos en todos eh desde minerales animales y plantas y esto yo lo he visto en las plantas eh que vampirizan a otras plantas y no por la raíz porque lo hemos hecho en fundas no tiene nada que ver no se comunican raíz pero se comunican entre ellas y una ha vampirizado a la otra pues así somos en los seres humanos también vampirizamos pero bueno eh te quita energía la otra persona vive de esa energía no es consciente de ello tampoco es que le vaya bien a la otra persona porque es eso tú dices bueno si te quita energía pero a la otra persona le va bien o bueno no le va bien tampoco porque esas personas que quitan energía son personas tristes son personas que que tienen no sé que tienen un concepto de vida de siempre una crítica un no y eso dificulta mucho tu marcha entonces eso también te moldea y de repente si tienes tiempo conviviendo con una persona o en un entorno de trabajo o familiar pues resulta que a cabo de un tiempo dices coño yo antes no era así de agresivo yo antes no era así de negativo yo antes era como más positivo y más alegre y ahora pues checate tu entorno no que hayas visto un gato negro ni que hayas tenido mala suerte ni que te haya roto un espejo no por eso lo de la mala suerte no creo creo si creo en que te rodees estés en un ambiente donde haya alguien que de alguna forma pues paralice te prive de esa energía de empuje esa de ese optimismo llamarlo de alguna manera también y que de repente seas pesimista te conviertas en una persona pesimista en el trabajo es un problema y yo sé que las personas que se encargan el departamento este de de contratación de personal tienen y tienen conocimiento de esto pero no saben cómo manejarlo bueno vamos a hacer un test y tal y vemos si es una persona si puede saber si eres el líder o no eres el líder pero hay líderes que chupan tu energía y no producen no hacen que los demás se muevan sino que solamente él se mueve entonces el líder no significa que tienen ahora pues no para nada creo yo entonces si tuviéramos esos puntos que nos lo da lo que es la intuición el sentido eso es lo que nos dice eso es lo que nos de alguna forma nos orienta para saber si esa persona que contratamos o esa persona a la que se va a integrar en nuestra vida nos va a aportar nos va a ayudar a progresar a cumplir nuestros objetivos o nosotros a cumplir nuestros objetivos o no esa intuición cuando tú conoces a alguien que dices coño hay algo dentro de mí que no termina por llenarme que no que no sé que no me siento a gusto me rechina pero la mente no la mente te dice no es así porque está muy bueno o está muy buena porque mira tiene contacto tiene contacto muy bueno porque mira es muy culto muy culta porque mira sabe cocinar muy bien porque mira y es mental 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 porque la mente es eso proponer sin sentir sin sentimiento entonces de repente haces caso contactas a esa persona o esa persona la aceptas que la integras en tu vida porque ha sido algo mental no sentido y resulta que a cabo de un tiempo pues empecéis a tener problemas tú ves que que tú que eras una persona optimista y siempre echada para adelante y que gracias a esa personalidad tuya pues bueno has cumplido tus objetivos has vivido experiencias que dentro que cabe ha sido buena porque ha sido tú la que has tomado la que has tomado la decisión y de repente ves que algo tuyo que tú ya no estás siendo tú que no sé que te falta espíritu que te falta ánimo para para seguir pues lo mejor eso eso se llaman ahora relaciones tóxicas pero bueno eh si relaciones tóxicas pero la intuición ya te lo decía el primer día que estabas con él o con ella o que entró a tu despacho tendrá todo el currículum que quiera tendrás todos los máster será doctorado en lo que tú quieras pero hay algo como que no va a funcionar bien no 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 va a empatizar con el grupo y eso es importante por eso pues bueno pues os digo que que es momento de de grandes cambios como lo estáis viviendo ya como estamos viviéndolo y creo que es importante que empecemos a observar lo que tenemos a nuestro alrededor tanto en nuestra zona familiar en nuestro círculo familiar como en nuestro círculo profesional y de amistad quizás es el momento de que tienes que decir no 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 me interesa ese trabajo no estoy no me está desarrollando como yo era me está cortando mi camino gano dinero pero no es lo que yo quiero tengo esta pareja hombre o mujer que de alguna forma no me deja expresarme ser como yo soy y llevo mucho tiempo que no he cumplido mis objetivos que siempre es por algo porque la otra persona me corta porque la otra persona me crea un problema crea un problema el entorno con lo cual tengo que perder tiempo en resolver esos problemas emocionales y pierdo tiempo en enfocarme en lo que quiero y lo que siento más que lo que quiero es lo que siento que tengo que ir por donde tengo que ir por lo tanto pues es el momento de muchos cortes es el momento de muchos cambios y de conocer pues bueno otras personas otros entornos otros trabajos y echarle pelotas porque muchas veces decimos no voy a aguantar no aguantes en un trabajo porque te saca dinero porque ahora el fondo te va a quitar salud no aguantes una relación que no no te no te ayuda a expresarte y a cumplir ese camino o sea no aporta nada en no sé en esa ilusión por conseguir cosas ni tú ni a ti tampoco te crea te motiva porque esa es otra a ti tampoco te motiva a tu proyectar algo a la otra persona porque la otra persona es de la que no yo me conformo con la zona de confort y no quiero salir de aquí y tú estás agobiado porque tú quieres salir de la zona de confort porque siempre has salido de la zona de confort es una persona inquieta de culo inquieto y de repente esa forma esa zona de confort que creaste porque ah estoy enamorado y la persona ya sea hombre o mujer es lo que quiere zona de confort y esto queda pero luego es químico todo el amor se va y dices que coño hago yo aquí en esta casa en esta si tengo zona de confort si pero que coño hago si yo siempre me he movido y he estado bien y he tenido parejas que se han movido conmigo porque es esa luego dejamos gente que realmente si aportaban cosas a nosotros si nos ayudaban pero la mente vuelvo y repito la mente y el ego nos dice no mira coño que bueno está esa tipa que bueno está ese tipo mira tiene cuartos tiene dinero tiene posición tiene tal no se que no se cuanto te representa y haces un cambio mental no sentimental de sentimiento no y eso hay muchos somos muchos que hemos vivido todas estas experiencias imaginaros yo culo inquieto he vivido muchas experiencias de este tipo y aparte que que tengo un ego que todavía joder tengo un ego publicitario yo lo llamo publicitario porque es un ego de diseño le gusta todo lo armonioso y lo diseño puede verlo que siempre que bonito tal esto no pasa nada porque esto es confortable esto bueno pues es agradable pero he dejado pasar cosas en mi vida buenas solamente porque me he dejado llevar por por la luz de mi visión de mi mente la luz esa luz falsa de que no es bella esto es a mí me gustan las mujeres así o me gustan las cosas así y es físico es físico entonces muchas veces por ese tema del físico por ese tema del diseño que nos gusta todo lo bonito lo que tú crees para ti es bonito para otros no pero para lo que entonces yo soy he sido una persona siempre de diseño bueno me he dedicado imaginado he estudiado proyectis arquitectura o sea diseño he estudiado todo lo que era creatividad de diseño publicidad por lo tanto lo mío es todo plano plano le quiero decir dirección de fotografía no todo es composición que está bien claro que está bien si yo puedo usarlo en hacer una casa que me sienta a gusto y que tenga una armonía y un diseño y puedo elegir lugares así está bien pero ojo ojo que eso está bien en esos contextos pero en otro contexto como el sentimental muchas veces dejas perder contacto de amistad y de gente porque simplemente no tiene ese físico que mira que ya no es el bello que decimos mandar cojones porque si yo fuera un arandelón pues diría joder colega es que tú lo veas si rompes bueno yo no meto ni miedo me entendéis pero bueno y esa es otra cosa que ya os comentaré en otro vídeo como aunque no seáis bellos hacer mostraros a los demás que os vean bello a través de la personalidad y de la mente podéis hacer creer vuestra actitud vuestra personalidad hace creer a otras personas no como yo me veo aquí ahora sino como yo quiero que ellos me vean por lo tanto es un tipo de manipulación pero bueno pues eso vamos a ser honestos ya con nosotros mismos estamos en una época en esta civilización que hay que ser honestos y coherentes por lo tanto ánimos chicos y chicas ser vosotros mismos dejaros llevar por por ese ese esa intuición ese sentir dentro no aquí ni aquí sino aquí y conoceréis gente súper bella porque hay gente muy bella hay ángeles no me gusta llamar esos ángeles porque a mí los ángeles como que es un estereotipo arquetipo que nos han metido también para que vengan crápulas aquí vestidos de ángeles hay gente bella almas bellas como os he dicho en otro sitio o sea no hay carcasas hay gente con una semilla hermosa por lo tanto nos merecemos que vayamos en contacto ese estas personas en nuestro camino que nos ayuden a modificar porque ya venimos muchas veces con manías ya tenemos que cambiar mucho tenemos que empezar a modificar a ser honestos y nada esa es mi charla amor con esto un bizcocho hasta mañana a las 8 amor paz y salud bye bueno ya he bajado de la roca estaba ahí arriba y como mola el palito mola que te quedas así que pues nada próximo vídeo va marchando contando